¿Quieres hacer este centro de entretenimiento? Pues es muy sencillo, visitando a nuestros amigos de Tecno Servicios Soportes Bogotá tenían que entregar tres de estos y me dejaron tomar la grabación de uno de ellos simplemente una repisa en sándwich con un cajoncito en la parte superior, el cual pueden ubicar a la derecha o a la izquierda vamos a marcar la repisa sobre el tablón, que es un tablón de 15 milímetros de espesor vamos a iniciar con una broca la posición de los tornillos, ya que voy a ensamblarlo de atrás hacia adelante con tornillo de 2 pulgadas, a este tablón hay que hacerle una engruese por los lados para que quede con la sensación de que es de 3 centímetros de espesor y que quede un espacio en el medio hueco para el manejo de cables, y en la parte superior le vamos a ensamblar un chaflán con corte a 45 grados este chaflán lo debemos reforzar con tornillo de pulgada, el chaflán se instala a muro como me lo envía acá nuestro compañero Javier, y listo, se encaja el cajón de forma flotante